Música Ok que onda guys Un nuevo dia, un nuevo video Ya saben, ahorita nos encontro 100 dolares Pero pues Aquí andamos guys Vamos a hacer un video en este carro de hoy Se que a ustedes les gustan Estos tipos de videos cuando hacemos Upgrades a unas partes Pero bueno Toño, que le vamos a hacer al carro Que le paso Se le rompio la manguera del radiator Asi que se las vamos a cambiar todas Demuestralas Demuestralas Toña Llevan un camino muy largo En la cartera, dice Toña que le metio turbo Y exploto la manguera del agua Vamos a poner Silicone Mangueras de silicone Que normalmente aguantan mas que las Las que lleva el carro Las originales Las originales Pero se las vamos a cambiar todas Aquí compra el kit El kit trae todas las mangueras Todas las mangueras Las granaderas Toño, ¿Y nomas para tu carro hacen Toño? ¿Ah? ¿Nomas para tu carro hacen? No, hacen para todos los carros Los compré ahí en el ebay En el ebay.com En el ebay.com Esta marca se llama G Plus Pero hay de diferentes marcas si quieren Pero es la que me salió a mi mas barata Más barata Más barata Así que Aquí guys como pueden ver Ahí está el mentado silicone adentro guys Y estos tienen mejor resistencia en lo caliente Según ahí los expertos de los tuners Así que guys Ahorita vamos a demostrar la manguera Que se jodió Vamos a levantar ahorita el hood Para ahí prepararnos Y cambiar esas mangueras guys Así que vamos a hacer eso Ok guys Aquí tenemos el carro Vamos ya a listarnos Vamos a quitar el intake Aquí lo que es Porque esta es la manguera dañada Por detrás Se rompió Hay una rajada Y está liqueando el agua Vamos a ver Podemos ver Ahí está Si se mira ahí Y ahí es donde está liqueando el agua Como pueden ver Ya el Toño Ahorita casi se le va a calentar el carro Si no Si no se se te jale Así que guys Vamos a hacer esto Vamos a la obra Y ahorita Sacando esas mangueras Se las comparamos Para que ustedes También miren ahí Y se les conviene guys Pues busquenlas ahí Para sus carros Nomás que Si se toma tiempo Para encontrar una Ahí con su Con sus precios Que ustedes quieran gastar Pero bueno guys Vamos a hacer esto Se seca Ahí está Ahí está Oh Estaba rompida de aquí Ahí está guys el problema Ahí se me estaba saliendo Esto pasa guys A veces no saben De donde están liqueando Las partes Hay que revisarlas bien Pero bueno guys Ahorita que esté bien quitada Y capeamos esta agua Ahorita les vamos a enseñar La diferencia De las dos Ahí va guys Este jale es fácil Para ustedes Que quieran hacer esto En casa No necesitan tener experiencia Pero bueno Como no les he traído Un video del Honda El Honda ya está guys No se preocupen Ahí se Ahí anda Corriendo todavía Entonces no se le explota El motor Pero aquí Convencí a mi amigo Toño Que se trajera el carro Para hacer un video Para enseñarles guys En que nos Perdemos el tiempo Pero bueno Luego lo caliente guys De ahorita Estas mangueras Y luego más Que es turbo Este carro Ya Hace más Más calor Aquí adentro Pero él Como ya A una Ya se le estaba Madreando Aquí Esta también Ya iba Ya se estaba Aquí abriendo Y esta ya No iba a aguantar Esta la que va Aquí arriba Aquí mérito Y la otra Acá abajo Y estas guys Como pueden ver De lo caliente Se abren estas Pero les dijo Toño Ya de una vez Hay que cambiárselas Todas Y aquí Esta el ticherazo ¿Qué están haciendo? Si fuentes A comprar O sea que No puede ir tantito Porque Ya hacen males Aquí ¿Ya salió Toño? Ya ¿Dónde está? A la hora Bueno guys Este aquí Prácticamente Estuvo el mal Y aquí también Este de acá arriba Toño Mira ya como estaba Ahí estaba Ya también Ya iba Ya iba Para allá Para allá Ahí están las nuevas Pero bueno guys Una pequeña comparación Rapidín Porque nos vamos a echar un taco Y que no sea Toño Miren Miren la más Más shiny Ahí están guys Y esto es lo diferente Miren nomás El grosor Y la calidad Duran más Estas Pero bueno guys Vamos a echarnos un taco Y ahorita ponemos las nuevas Que vamos a hacer eso Miren ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!